En este video, dos recetas de cebolla encurtida que pueden utilizar para acompañar unos deliciosos tacos, un arrocito fresco, una carne asada, ustedes eligen. Comencemos. Para estas dos recetas pueden intercambiar las cebollas o también pueden combinarlas si lo desean. Para la receta número uno voy a usar la cebolla blanca. Le quito la raíz y la parto. Se pueden cortar en rodajas para obtener círculos o a la mitad y obtener tiras. Pueden ser cortándolas en contra o a favor de las capas de la cebolla. Una vez que decidan cómo cortarlas, lo hacen pero bien delgadito, cuidando también que todas tengan el mismo grosor. Una vez cortadas, las separan con los dedos y las colocan en un tazón. Cortan el chile jalapeño bien delgadito también y remueven las semillas si quieren que no pique tanto. También lo agregan al tazón. Agregan unas dos hojitas de laurel cortadas en pedacitos más pequeños. Y vamos a trabajar en los líquidos. Vamos a llenar una taza de líquido, pero es así como funciona. 50% es un líquido que sea ácido, ya sea limón o vinagre. Y el otro 50% es agua. Yo voy a hacer una combinación de los tres. Entonces agrego un cuarto de taza de jugo de limón, un cuarto de taza de vinagre y el resto en agua. Agregue una cucharadita de azúcar que va a crear un balance delicioso entre lo ácido del vinagre y del limón y lo dulce del azúcar. Pueden sustituir por agave o por miel. Agrego la pimienta negra molida y la sal. Revuelvo hasta diluir. Agrego tres cuartos de los líquidos a la cebolla y comienzo a revolver. Luego, y este paso es opcional, agrego semillas de mostaza al líquido restante y lo llevo por 45 segundos al microondas. Y luego las dejo reposar por dos minutos para que se rehidrate. Las agrego a la cebolla. Vean que agregué una cebolla más a la mezcla. Revuelvo muy bien y dejo reposar de dos a tres horas. Mientras tanto, preparo la cebolla morada encurtida. Repetimos el mismo proceso. Pelamos las cebollas, las cortamos a la mitad y luego en tiritas bien delgaditas. Las separamos con los dedos y las colocamos en el contenedor donde van a quedar reposando. En este caso estoy utilizando este frasco de vidrio. Comienzo a agregarlas lentamente hasta que llegue hasta arriba. Pero como ellas tienden a reducir su tamaño, pues las voy a presionar bastante para que entren más de la cuenta. Agrego el azúcar, la sal y la pimienta negra. Pero vean que esta vez la pimienta está entera. En la descripción del video les voy a dejar los enlaces para la pimienta y las semillas de mostaza por si quisieran conseguirlas. Agrego el vinagre y el agua. Pero para la cebolla morada, el agua va a estar hirviendo. Esto hará que ella suelte ese colorcito entre rosadito y morado tan hermoso. Coloco la tapa del recipiente y ahora lo bato ligeramente, pero asegurándome que el azúcar y la sal se puedan disolver muy bien. Dejo reposar por unos minutos y cuando veo que se ha liberado espacio, agrego el resto de la cebolla hasta acabarla toda. Dejo reposar de 2 a 3 horas antes de consumirla y ahora sí. Nos va a servir para acompañar otras delicias que hemos hecho en casa. Una recetita rápida que les traemos acá en el canal. Si es la primera vez por acá, no se les olvide suscribirse para que no se pierdan otras recetas así de deliciosas y fáciles de hacer como esta. Amigos, muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Adiós.